Ok. Listo. Entonces, a todos, buenas noches. Damos continuidad en esta maratón de servicios 24 horas continuas, presentando el mejor talento del Crayusta, ya entrando en esta parte nocturna, donde la ciudad se pone un poco más silenciosa, algunos se van a descansar y otros pues hasta ahora dan inicio a su jornada, ¿verdad? Algunos estarán en clases, otros preparando otras cosas, pero bueno, bienvenidos para todos. Bueno, la actividad que tengo preparada para hoy son los podcasts literarios. Saludar a la audiencia. Entonces, quiero darle la bienvenida a Camilo, a Carlos, a Cindy, a Daniela, a Diego, Doris, a Eduard, a Edwin. Bien, bienvenido, Flor Edith, bienvenida a Gabriel que ha estado ahí en esta maratón de horas continuas, a Isaac, a Jamie, a Jorge, Julián, a Lina, a Luz Marina, a la jefe María del Pilar, a Miguel, a Orlando y a Sandra Milena. Bienvenidos a este espacio, espero pues que lo aprovechen y entonces les voy a contar cómo la dinámica. Bien, bien, digamos que más que, pues digamos, taller de podcasts literarios, lo vamos a dividir en dos partes, ¿listo? Bueno, entonces, en una primera parte vamos a decir que son los podcasts, para qué sirven y cómo hacerlos. Y en una segunda parte vamos a leer a Edgar Allan Poe con un cuerto corto llamado El Gato Negro. ¿Listo? Bueno, este es un clásico de él y lo vamos a ubicar, los que lo quieran leer ahorita o seguirme en el podcast, está ubicado en Odilo o en el libro. En Odilo está como un Golden Dear Classic y en el libro está como los grandes éxitos de Allan Poe. Entonces, primero quisiera preguntarles, ¿sigues algún podcast de forma habitual? ¿Alguno de ustedes, de los invitados, siguen algún podcast? Pueden habilitar sus micrófonos o pueden escribir por el chat. ¿Esto es nuevo para ustedes? Bueno, yo sí, algo me aporta que es que yo sí soy un consumidor constante de podcasts. Yo los conocí ya hace aproximadamente casi tres, cuatro años, podría decir. Sigo varios de literatura, sigo cultura general, sigo algunos propios de bibliotecología. Y ellos siempre son como una forma de radio diferente. Pues no es exactamente radio, pero digamos que sí, tienes un poco más o menos. Gracias, Camilo, por tu aporte. Por ejemplo, acá Cindy me dice que sigue a Near. Ah, no, perdón. Yo sigo a Estúpido Near. Julián dice, uy, sí, horrible. Y les elegiré con sus miedos de podcast. Cindy, gracias. Gracias a todos por sus aportes. Luz Marina dice que comentó con los míos. Gracias, Luzmi. Entonces, qué bueno, qué bueno saberlo. Entonces, pues para mí, pues me resultan muy útiles porque a través de los podcast uno no solamente, digamos, escucha cosas, digo, cada uno escucha de acuerdo a su interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos para aprender idiomas, bueno, o al menos para intentarlo, o para seguir novedades en cuestiones que nos interesan, como, pues, por ejemplo, a mí, digamos, tecnología o música, por ejemplo. Lo interesante, como veremos, es que cualquier área del conocimiento puede utilizar un podcast para la reproducción de sus contenidos. Entonces, analizaremos, entonces, los podcast educativos especialmente y los que con contenidos diversos. Entonces, es un mundo por explorar sin duda, pero antes es necesario saber de qué estamos hablando para aprender qué es un podcast, qué características específicas, qué características específicas tienen estos podcast y las ventajas que tienes al ofrecer como forma de enseñanza. Entonces, les quiero hacer esta pregunta. ¿Saben de dónde surgen el nombre de podcast? Entonces, es la combinación de dos palabras y te voy a dar tres opciones a elegir. A, de poder y casting. B, de iPod y broadcasting. Y C, de pod y casting. ¿Alguien me puede dar la respuesta sin buscar en Google, sino como lo quiera decir? ¿Listo? ¿Listo? La jefe de Pilar dice que es la C. ¿Quién dice que es la A? ¿Quién dice que es la C? ¿Ok? Entonces. Ahorita les voy a decir quién tuvo la razón, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a hablar de la definición de los podcast. Entonces, estupendo. Comencemos. ¿Qué es un podcast? Podemos decir que se trata de un archivo de audio que se distribuye en internet y que se puede descargar o escuchar en streaming y que ofrece además la posibilidad de suscribirse mediante un formato RSS. Lo que nos permite recibir alertas cuando hay nuevos contenidos publicados. Entonces, es una especie de blog. ¿Ustedes qué dirían? De blog hablado. Bueno. No es una especie de blog hablado, aunque la diferencia es sutil, un audio blog es otra cosa, como para que entremos en materia según la definición. Aunque el inicio de los podcast remota unos años atrás, con los trabajos de los ingenieros de Yahoo, que trabajaban en formatos de sindicación, es decir, los RSS. A partir de ahí, digamos que Adam Curry fue uno de los primeros de los podcasting, contando historias cotidianas de su vida. Y, pues, digamos que a partir del 2005, más o menos, cuando se lanzó el iPod de Apple, a partir de este momento se despega este formato para realizar los podcasts. Digamos que en este momento, cuando se dieron las circunstancias que se hizo posible el uso de los podcasts, de reproducir de una forma cómoda y sencilla, un audio en MP3, un programa para gestionar los iTunes, y mucha gente con ganas de mostrar y distribuir su conocimiento. Desde entonces, las cifras fueron increíbles en la reproducción de estos podcasts. Hay más de 250 mil agregados en iTunes, y eso a diario van superando las cifras de millones de suscriptores. Así como un dato adicional, el que quiera hacer podcast, también se puede hacer dinero a través de este medio. Entonces, pues, ahí es un dato adicional. Digamos que el podcast es un buen ejemplo de cómo el mensaje sonoro ha sabido adaptarse a lo digital, aprovechando todas sus posibilidades. Actualmente, podemos encontrar en formas de distribución de audio en línea, que van desde la recepción en directo, es decir, en streaming, la escucha en diferido, o el audio a la carta mediante la suscripción de canales. Como por ejemplo son los podcast, donde nos suscribimos a un canal, y a través de ahí, pues, empezamos a generar este medio de podcast. Entonces, el uso de podcast para el aprendizaje. Digamos que a través de la disponibilidad de tablets, de los smartphones, que actualmente han incrementado en el uso de los podcast para el aprendizaje, ahora resulta sencillo buscar y acceder y suscribirse a contenidos de calidad, prácticamente de cualquier aspecto. Bien, con un podcast puramente educativo, con divulgación científica, culturales, etc. Entonces, digamos que es una herramienta que nos sirve para compartir diferentes conocimientos. Le permite a todos escuchar contenidos mientras realiza actividades, como hacer deporte, estar en la cocina. Como por ejemplo, esta mañana, Isaac, mientras él hacía su receta deliciosa, puede estar escuchando un podcast y aprendiendo un poco más de lo que le interesa. Les agradezco, si alguien me ayuda con el chat, de pronto... No sé quién me podría ayudar. No, tranquila, digamos que están en ese momento comentando, de... Digamos, Julián comenta, por hablar de lo que a uno le gusta, estoy perdiendo dinero. Cindy comenta, ¿cómo llegamos a uno? Y Julián responde, de una, me pongo en la diez. Así es. Entonces, ojalá se pongan la diez y de verdad en buen uso porque yo sé que ustedes son personas súper filas en este tema. Por ejemplo, hay uno que se llama La Morsara Yo, es de arquitectura, su título es como muy raro, pero es un podcast divulgativo sobre la arquitectura. En ese episodio, digamos que hablan del hogar, entonces, pues, se utiliza para diferentes actividades. Digamos que acá en Colombia, estos son unos podcasts, digamos que los mejores por la revista Arcadia. Entonces, uno es Cartagena Federal, resunto podcast, entre líneas, postas de internet, relatos anfibios y historias de Diana Uribe. ¿Quién no ha leído a Diana Uribe? Bueno, no, en este caso no he leído, sino ha escuchado a Diana Uribe. Buenísima, me dice Gabriel. Sí, es excelente. Entonces, en la anterior, ahorita les hice una pregunta, entonces, por ahí varios vieron respuesta, Gabriel por ahí vi que respondió la B, Karin la B, Karin la A, sobre, es de la combinación de dos palabras y tengo tres opciones a elegir. Entonces, de poder y casting, de iPod y broadcasting, de, de pod y caster, esta es la respuesta. El término podcast viene de la unión de las palabras de iPod, dispositivo móvil para audio y broadcasting, que significa divulgar información vía televisión o radio. Entonces, carita feliz para los que pusieron la B. El origen del podcast se le atribuye a una persona que se llama Ben Hammerflin, un periodista del periódico británico de La Guardian, que en 2004 lo utilizó por primera vez para referirse a una nueva y económica forma de distribuir audio en internet y que comenzaba por entonces a surgir. Entonces, para elaborar un podcast, primero tú debes hacer una planificación, tienes que planificar tu podcast y elaborar un guión. Específicamente, bueno, planificar nuestro podcast y sus capítulos y luego veremos realizar un guión para nuestro primer episodio. Entonces, el guión puede ser un guión simple con los principales puntos que queremos tratar o algo más elaborado, eso de acuerdo a lo que quieras. Todo depende de lo que tú necesitas o te resulte más cómodo para trabajar y realizar el podcast. El podcast, como cualquier otro recurso didáctico que implica la elaboración de contenido, requiere de cierta inversión de tiempo. Debemos colocarle un título llamativo en las decisiones sobre el formato. Esto incluye mucho en la cadencia de la publicación y la dedicación que podamos prestarle. Hoy hay podcasts individuales en formato de diálogo o conversacional. Como tipo de entrevista, mesa redonda, documental, puede ser un documental sencillo, como lo quieran planificar ustedes. El público interesado en estos contenidos debemos saber a quién se lo vamos a dirigir. Entonces, si tenemos un público joven, si nuestro público es para niños o para profesores, entonces podemos definir a quién vamos a enviar esa información. Entonces, guionizando el podcast. Entonces, es importante utilizar un guion que te ayudara en el contenido del podcast para que este esté más organizado. A veces los podcast live suelen ser un poco complicados. Eso depende de cómo lo organizes. Si tienes mucha soltura, pues será más fácil, pero digamos, si no eres conciso, de pronto, pues es mejor no hacerlo, no hacer un podcast live si no te sientes seguro de ello. En este sentido, cuando escribimos algún guion, debemos pensar en hacerlo para el oído y no para los ojos. Es decir, que suene tan natural que cuando hablamos usando frases cortas y precisas, pues nos entiendan un poco. Entonces, tenemos que tener lenguaje sonoro, en este caso la voz, la música y los efectos son súper importantes a la hora de publicar un podcast. Entonces, es importante que le agregues esos aspectos para hacer un poco más interesante. Quería hacerles otra pregunta. Entonces, ¿sabes cuál en este momento, según el servicio de podcast chart, cuál es el podcast más descargado a nivel mundial? A, el podcast del Juego de Tronos de HBO, B, revisión histórica, un podcast sobre errores comunes sobre la historia, o C, la radio OU-DT. ¿Alguien me podría colaborar con el chat? Sí, señor, permíteme. Entonces, tenemos que nos responden. Jamie y Jorge Jurado nos dicen que la respuesta A. Gabriel nos dice que la respuesta C. Lucía me dice que yo me arriesgo, digo, la B. Lina dice que la A. Diego Gómez dice que la C. Isaac dice que la A. Flore dice que la A. Doris dice que la A. Tenemos una gran acogida por la A. La señorita María dice que la C. Miguel dice que la A. Julián dice que la A. Edwin dice que la C. Orlando dice que la C. Luz Marina dice que la A. Esta pelea entre la A y la C. Sí, eso veo. Y Luz Miranda es la única que ha agotado por mí. Entonces, para sorpresa de ustedes, el podcast de Juego de Tronos de HBO fue el uno de los más descargados a nivel mundial. Entonces, felicitaciones a los que dijeron la A. Entonces, bueno, esta era como una explicación de por qué los podcast, por qué los traemos ahora al Crayusta, digamos que surgen para sufrir una necesidad ahorita en esta cuarentena que se trata, pues, de la promoción a la literatura. A veces hay personas que no saben qué hacer, digamos que la cuarentena ha sido como una excusa perfecta para hacer muchas cosas. Y una de esas cosas es la literatura. Bueno, entonces, los invito a leer El gato negro de Alan Poe. ¿Alguien lo ha leído? Yo leí en alguna vez y recuerdo algo muy breve, sobre un señor que toma mucho, que le da a la esposa y maltrata al gato, que el gato es lo que él más quiere, pero termina maltratándolo. Creo algo así. ¿De acuerdo más o menos eso? Así. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es leerles un poco del libro del gato. El libro no, es un cuento corto de uno de los libros que él tiene. Y vamos a grabarlo en un podcast. En otra ocasión me gustaría hacerlo con otra persona para que se escuchen las diferentes voces, diferentes opiniones dentro de un podcast. Pero entonces, quiero que se acomoden. Les quiero leer este libro. Prepararlos para que continúen en este maratón de servicios 24 horas. Entonces, voy a iniciar. Gracias. 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 Ok, entonces... Entonces voy a iniciar grabando el podcast que se va a presentar el próximo lunes a las 10 de la mañana. Entonces, es raro, se siente raro porque siempre lo hago sola, pero siento que todos están ahí, entonces se siente como raro. Pero bueno, voy a empezar a grabarlo. Tengo una aplicación que se llama Anchor. Por esta aplicación es totalmente gratuita. Ustedes pueden descargar y realizar sus podcasts si lo desean. Está anclado con Spotify. Entonces, por ejemplo, dentro de las reproducciones que hemos tenido, ya les digo cuántas hemos tenido. Tenemos 118 reproducciones con 8, 2, 4, con 6 podcasts que hemos lanzado dentro de las estadísticas. No solamente nos escuchan acá en Colombia. También tenemos audiencia en Estados Unidos, en Alemania, México, Francia, Rusia, Perú y El Salvador. Y pues por la plataforma que más ha tenido audiencia, pues es por Anchor, Spotify y otras. El género que más no se escucha han sido las mujeres. Entonces, pues nada, quería compartirles como ese dato adicional de los podcasts que tenemos. Entonces, iniciamos. Entonces, buenas noches. Hoy nuestro nuevo episodio lo voy a hacer con la mejor compañía del Crayusta, del equipo Crayusta. Y los invitados que nos acompañan. Hoy leeremos a Edgar Allan Poe, quien nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Fue renovador de la novela gótica, género literario nacido en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Y recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, es decir, la novela criminal o policiaca. Edgar Allan Poe falleció el 7 de octubre de 1849 a los 40 años. Entonces, a pesar de no conocer la causa exacta de la muerte, se le atribuye al alcohol. Entonces, vemos inicio a la lectura del Gato Negro de Edgar Allan Poe. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio. Yo habría de estar realmente loco, si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara concretamente y sin comentarios una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anodado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlo. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el del horror. Pero a muchas personas les parecerán menos terribles que barroques. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado del lugar común. Alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía encontrarán tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causas y efectos naturales. Naturalismo. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales. Y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo la pasaba con ellos. Y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter. Y cuando fui un hombre, hice de ella una de mis principales fuentes de explicación de la naturaleza o intensidad de los gozos que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía, habiéndose dado cuenta de mi gusto por esos favoritos domésticos. No perdí ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos y un mono pequeño y un gato. Era este último animal, muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, pero la inteligencia aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablaré siempre en serio sobre esta particular y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón, llamábase así el gato, era mi predilecto amigo. Solo yo le daba de comer y a dondequiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento me sonroja con pesarlo. Por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radical, honesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo lo afligí incluso con violencias personales. Naturalmente, mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi carácter. No solamente no le hacía caso a alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro cuando por casualidad o afecto se cruzaba en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal. ¿Por qué? Porque mal admite una comparación con el alcohol. Andando el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano con los dientes una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo. Y una ruindad superdemoníaca saturada de ginebra se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortapluma, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abraza, me estremezco al describir esa abominable atrocidad. Cuando al amanecer, hubo recuperado la razón. Cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento. Pero el crimen que había cometido, pero todo lo más, era débil y equivocó sentimiento. Y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumirme en los excesos y ya no tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción. Juró entre tanto el gato lentamente, la órbita del ojo perdió presentada. Es cierto, un aspecto espantoso, pero después con el tiempo no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa. Pero como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación, como para mi caída final e irrevocable. Brotó entonces el espíritu de perversidad. Espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho. No obstante, tan seguro como que existía mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano. Una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley simplemente porque comprendemos qué es la ley? Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir en mí ruina completa. El vivo e insodable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Digamos que estas últimas palabras, gracias a Dios tenemos una forma de corregir, digamos, todos los errores que se cometen en una grabación del podcast. Entonces, no hay problema, todo eso se corrige y pues se edita. Se crea una, se le crea un nuevo episodio a los podcast literarios que hemos realizado. Finalmente, finalmente hacemos un cierre invitando a que se lea el libro. En este caso, estamos haciendo promoción de literatura en Odilo y en el libro. Más adelante revisaremos si podemos hacer un poco más de lo que significan los podcast literarios. Pero en fin, digamos que los podcast que hemos realizado han tenido una buena acogida y les agradezco mucho a los que los comparten, a los que los escuchan. Creo que cumplimos con algo y es generar en las personas un poquito de duda, un poquito de, uy, están chéveres. Me han escrito pidiendo cómo poder seguir a pesar de que les digo que están en Odilo y que están en el libro. Hay personas, pues, que no son del CREA específicamente, que los han escuchado, pero que piden como un poco más sobre el tema. Entonces, digamos que esa es la satisfacción que se siente. Entonces, pues nada, esta era la presentación que les tenía como propuesta. Entonces, animándolos a la lectura, a que nos sigan, a que no se desconecten. Yo sé que ha sido un día largo, que ha sido un día lleno de muchas sorpresas. Ahorita viene una súper sorpresa con Jamie. Entonces, pues, quiero, pues, quería compartirles esto. No sé si tienen preguntas, no sé si tienen dudas. Hay una pregunta de Edwin que dice que, si no recuerdo, es la aplicación con la que se edita podcast. Sí, se llama Anchor. La que estoy utilizando actualmente se llama Anchor. La puedes descargar en su celular y es súper fácil de utilizar. Ah, bueno, grave. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, agradecer la explicación. Y no, chale todo lo que se aprende en los podcasts. ¿Quién dice? De pronto resulte por ahí un Isaac Cruz haciendo podcast de cocina. Sí, hay bastantes. Hay bastantes. Muy bien. Entonces, pues, nada. Quiero agradecerles por su participación, por la audiencia. Creo que hay otra pregunta. Sí, señora, hay una pregunta de Gabriel que dice, ¿cómo ha sido la experiencia de pasar a promover la lectura esencial, presencial, a utilizar este tipo de recurso? Pues, digamos que al principio fue un poco duro porque no lo, no, digamos que los, los escuchaba y una cosa es escucharlos y otra cosa es ya hacerlos. Entonces, pues, ¿cómo ha sido la experiencia de hacerlos? Entonces, como les explicaba, tiene una planificación, entonces empiezas a revisar, bueno, de qué voy a hablar esta semana, qué autores son llamativos, cómo, entonces empiezas a hacer todo eso. Entonces, ya cuando los tienes, cuando empiezas a hacerlo, es raro porque, pues, leer ante un celular o esperar a ver qué pasa, cómo te sale la voz, cómo borrar, editar, volver a subir, volver a, a, como a, 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 a retomar las cosas, pues, es, es difícil. Al principio me tocaba a todos, por favor, silencio, silencio, y encerrarme en un cuarto, ya tengo un cuarto específico para eso. Entonces, esa parte, pues, es diferente, es como rara, pero, pero la verdad ha sido muy buena, me, ya me gustan, me apasionan, me gustan más. Gabriel nos pregunta nuevamente, luego de esta circunstancia, ¿ves viable seguir promoviendo esta estrategia? Sí, 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 sí. Sí, lo que, la verdad, cuando, yo, yo, yo a veces, por ejemplo, cuando yo consultaba cosas en inglés, o la pronunciación de ciertas palabras en inglés, yo buscaba, y, 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 hay, hay, digamos, podcast de menos de tres minutos, que te dicen a ti cómo se pronuncia, cómo, entonces, yo, entonces, para mí era útil en ese momento, ahorita se tiene que seguir promocionando, creo que, y, y lo he dicho, me parece genial que, que se hagan con diferentes voces, que lo hagamos en grupo, que hagamos, ¿cuál es la ventaja? Que tú lo puedes escuchar en cualquier momento del día, a cualquier hora, lo que les decía, si estén en la cocina, haciendo ejercicio, haciendo lo que sea, lo pueden escuchar, no necesariamente se tienen que conectar a cierta hora para poderlo realizar. ¿Alguien más? Diana. Sí. Bien, yo, yo tengo un aporte, y, además, quiero felicitarte también por, porque, por lo que dices, y por lo que percibimos desde, de bien adelante, porque para mí este tipo de actividades, pues, era bastante ajeno, sorpresivamente se encuentra uno con diferentes mecanismos tecnológicos, recursos tecnológicos para difundir, en este caso, y que nos, se nos hacen una buena herramienta. Pero, te felicito también por apostarle a este tipo de actividades, he escuchado los tuyos, y sí me entraba mucha duda, sobre todo, de cómo editar, pues, ya tú nos diste un buen camino de cómo se utiliza la herramienta, que se puede editar, pensaba siempre en eso, cuando escuchaba tus, tus lecturas, y, bueno, yo decía, naturalmente uno lee, pero, realmente, si ya uno quiere, ante un público que lo escuchen, pues, habrá temas de puntuación que uno tiene que corregir, por más que uno lea, habrá correcciones, y me parece muy bueno eso, entonces, de que haya la forma de editar, y, pues, muchas gracias, admiro, pues, de verdad, tu interés por fomentar este tipo de actividad, y porque le apostaste a eso, y, pues, nos estás enseñando. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias, Edwin, de verdad. Gracias por sus aportes. Dianis, muy chévere, sí, sí, de hecho, la actividad yo te la he reconocido ya varias veces, los podcasts que haces son muy chéveres, y mira que yo conocí este ejercicio del podcast, fue por un ejercicio que, digamos, que se implementó con personas que tenían dificultad para leer, entonces, lo que se hacía era ponerlos a leer, que grabaran y luego se escucharan, y allí empezaban a corregir sus errores y a ver sus falencias. Sí, sí, muy cierto. Sí, de verdad, los podcasts son universales, diría yo. Tú puedes ahí nombrar, decir, cualquier tema del que te apasione, del que te guste. Entonces, ¿podemos hacer podcasts para las tesis? Uy, yo creo que sí. Sería una súper apuesta, o sea, puedes ahí plantear lo que tú quieras, siempre y cuando, pues, manejes como lo que les indicaba, tener en cuenta los guiones, etc. Entonces, ahorita me disculpo, de pronto leí, ya ahorita no me dan los ojos, está súper oscuro. Entonces, pero igual lo que les decía, se pueden editar, entonces podemos mejorar. Entonces, si no tienen más preguntas, los invito a que sigan conectados, ahorita hay una actividad para poder estirar un poco los que están estudiando, los que están desde esta mañana siguiendo este, este, esta maratón de servicios 24 horas. Entonces, los animamos a que participemos de la actividad y de verdad no nos desconectemos. Nos viene Jamie, Jamie, Jamie con su súper concierto. Entonces, súper invitadísimos a todos a participar. Vale, Diana, muchas gracias. Muchas gracias por la participación e intervención de todos. Muy chévere este espacio, al igual que todos los anteriores han sido de bastante aporte. Y chévere que todos estén aquí conectados y participando. Se viene ahorita un espacio, un espacio lúdico. Se llama actitud lúdica y también promete, promete buenas cosas y nada. Entonces, esperaremos más o menos 11 y 5 como para estirarnos un poquitín y arrancar, ¿vale? Entonces, 5 minuticos, 11 y 5 estamos dando inicio, ¿vale? Muchas gracias a todos.